Hola, ¿qué tal están? Si en tu reloj son las 12 en punto, en el mío también y es momento de arrancar con Cocina Conmigo en un nuevo capítulo aquí en Magno Suite, que ya saben que ya un mes nos espera en su cocina para degustar, para disfrutar, para elaborar otro plato con el equipo de Asonga Radio y Televisión y con usted que nos sigue. Síganme y vamos a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! En la cocina de Yaomés. Y vamos a arrancar porque en el día de hoy nos ha contado a micrófono cerrado que vamos a preparar mocilla gratinada con verduras de la isla, como siempre, pero con leche de coco. Así que en el día de hoy vamos a aprender la elaboración de esta morcilla y si os gusta, desde casa pueden seguirnos y prepararlo para cuando tengan un evento, estar con los amigos, con los niños en casa, algún fin de semana y como no, yo también aquí que aprendemos todos los días. Vamos a recibir a nuestro gran Yaoya. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho tiempo. Sí, feliz año nuevo. Igualmente. ¿Qué tal está? Muy bien. ¿Qué tal por la cocina de Magno Suite? Como siempre, tú sabes, no cambia y somos como, somos con Magno. De verdad. De verdad. Hola equipo. Hola. Aquí con el equipo. Sí, sí, sí. Está Paloma y... Rosa. Sí. Ahí, ¿sabes? Sí. Ahí Navi. Son muchas. Aquí aprendiendo. Sí, aprendiendo. para que toda aquella persona que quiera aprender, si estás sumergiéndote en este mundo de la gastronomía, ven aquí, que puedes venir y aprender todos los días con Magno Suite, con Yaomes, que es un cocinero así, un chef 10. Vamos a arrancar Yaom, porque vamos a preparar mocía gratinada. Sí, vamos a hacer un plato de, ¿cómo se llama? Antino. Sí. Es un plato de Caribe. Ok. Yo voy a decir así, que se llama mocía gratinada con verduras y leche de poca. Ok. Presentamos los ingredientes. Los ingredientes, sí. Tenemos la mocía. La mocía hay dos clases. Sí. Así es la negra. Ok. Hay de planca también. Ok. Hoy usamos la negra. Vale. Tiene su perellina. Sí. Tenemos nuestros mercados. Sí, el mercado, la verdura, que sea cebolla, ajo, pimiento. Exactamente. Tenemos el hueso, el clave callado y tenemos el tomate. Tomate. Sí. Y tiene que ser así en cantidad, ¿eh? No, no es la cantidad, depende también de la cantidad que quiero hacer. Ok. Yo puedo usar todo o como sí voy a usar la mía. Y aquí tenemos sal y pimienta. Y tenemos la leche. Vale, la leche de coco. Ok, pues vamos a ver. Vamos a... ¿Al sofrito? Al sofrito. Vale. Perfecto. Veo un poquito tranquilita, pero en nada están llegando ya tus clientes para arrancar con lo bueno. La comida de la mañana sirve todo esto. Sí. A primera de la mañana, cuando la de la mañana, a partir de las dos, de las una, estamos en la comida. Así es. Aquí se come riquísimo, de verdad. De hecho, que haya tanta clientela. Eso es bueno. Vamos a hacer nuestro buen sofrito con las verduras. Y el queso será lo último, ¿no? Será lo último. Y vamos a gastar. Ok. Perfecto. Y este es un plato para comer así, con pan o con qué? Se puede comer solo así o como si quieres con una lechuga al lado porque será gastar y está completo. Completo, sí. No será eso. Vamos. Ok. Vamos a la madura. Y pimiento. ¿Puedes usar pimiento rojo? ¿Puede? Normalmente va pimiento amarillo o pimiento verde. Ah, ok. Ahora, haz un gusto como tú lo quieres, tú lo puedes poner para hacer. Lo mejor que sea verde o amarillo. Ok, perfecto. Vamos a comer hoy morcilla. Perfecto. Aquí todos trabajamos como siempre. ¿Y qué tal está la familia, Yao? La familia va a... ...con ti contar. ¿Sí, no? ¿Y cómo es tener a tu hija aquí en Magno aprendiendo contigo? No, sabes, sí. No sé, yo quería preguntar a vosotros también porque yo no veo a los chicos que vienen aquí solamente... Las chicas. Que quieren hacer la cocina, la cocina. Y después vamos a decir que no, la cocina es para la mujer. No se lo... Las ganas de aprender. Las ganas de aprender a hacer algo y así me encanta. Yo voy a pasar para los canales a decir a los chicos que estoy esperando a ellos también. Ellos te escuchan, la audiencia te escucha. Sí, la cocina también es un buen... ¿Cómo se llama? Un empleo. Un buen empleo. Sí. Que te puede hacer... Y ya sea para trabajar o para cocinar en tu casa también. Sí, también. Eso es bueno. Sí, mi mamá no está un día. Tú también maduro, tú puedes pasar a la cocina. No se acerde. Así es. Eso es verdad. Es interesante. Pues señores ya están escuchando al señor Yao. Que aquí solo vienen chicas para aprender a cocinar. Que vengan también los chicos. Tenemos centros de formación. La gente que está aprendiendo en 12 de octubre y en otras partes, aprendiendo cocina. Que los chicos, pues que los chicos se animen, que los chefs son así de buenos. Hay gente que dice que los mejores cocineros del mundo son los hombres, no las mujeres. No, pero ahora hay chicas. Sí, ¿no? Sí. La gente que sale de la Francia. En Francia. Sí. Mejor. Señora de Alain, con la chica. Guau, qué bien. Sí. Eso es bueno. Todos los días la gente aprende, la gente innova. Vamos a... Vamos a poner en la microondas la morcilla, ¿no? Sí, a quitarlo. Para quitar la piel. Sí. Muy bien. ¿Esto está listo? Sí. Vamos trabajando aquí. Ok. Perfecto. Está caliente. ¿Le has dado a la microondas? Sí. Ok. Ahí estamos con nuestro sofrito. Tal vez tú vas a cenar un poco, como 5 o 7 minutos después. Vamos a estar... Las berenjenas, sí. Después, el fundir de tomate y la leche para hacer el relleno que va a tapar. Ok. Ok. Perfecto. Perfecto. Y ya por último el queso que estará ahí bien fundido. Interesante. Buena preparación la de hoy. Y después que termina la gente aquí de aprender, yo veo que les extienden un certificado incluso. Sí, sí, los que estén aquí mejor. Demostra que tienes con esto, lo guardamos y siga a trabajar. Por ejemplo, hay dos de... José. Sí, José. Sí, José. Entonces, yo tuve que estaba aquí el mismo año pasado y que estaba ahora aquí trabajando. Trabajando. Qué bien. Trabajando. Eso es bueno. Es buenísimo después de que uno aprende. Hay empresas que también hacen lo mismo, te cogen de practicante, pero si tú sabes trabajar y demuestras que lo vales, te cogen. Te cogen. Eso es bueno. Y la cocina es un lugar que siempre tendrá trabajo. Es lo que digo a la gente. Si podemos decir que la mayoría de ellos que estaban aquí, como tuve Paloma, y sabes que todo viene el 2 de octubre. Vaya, qué bien. ¿Cuál es el 2 de octubre? Se han quedado. Se han quedado. Pues anímense, chicos, anímense, chicos, que solo se animan las mujeres. Anímense, anímense. Sabes que en la era antigua decían que la mujer tiene que estar en la cocina y que los hombres son los que tienen que estar buscando el pan en la calle, en el trabajo, en la finca. ¿Todavía? Sí. ¿Los hombres no van a la cocina? Es difícil. Es difícil. Los hombres no van a la cocina porque la mora es una... Sí. Pero es una buena ayuda a la mujer que el hombre también eche la mano. Si sabe cocinar, ¿no? ¿La berenjena? La berenjena. Es que es una idea de antes. Yo creo que a día de hoy la ciencia evoluciona, el mundo evoluciona en sí. Y tenemos que evolucionar también nosotros, ¿sabes? La mujer puede lavar los platos y el hombre. El aceite, sí. Y tú estás aquí metido dos días sin salir de esta cocina cuando hay mucho trabajo. Uf, no es fácil, ¿eh? Hoy yo estoy con las chicas de la CES. Sí. Porque tenemos un canterín que debe salir a la piel, con la miniatura, que viene, después de esto otro viene a la CES y voy a pedir aquí hasta la línea. ¡Wow! Amar este trabajo, ¿eh? Tienes que amarlo porque si uno no lo ama tantas horas aquí y además que eres un hombre es lo mejor. Ya, pero para la mujer también será un poquito así, ya sabes, la mujer tiene el hogar, tiene a los niños, a su marido. Pues estar metida aquí dos, tres días sería un poquito así, ¿no? Pero bueno, ahí estamos sofriendo nuestras verduras. Ya esto es suficiente, ¿no? Sí. Y vamos a empezar a hacer la morcilla, ¿no? Voy a quitar. La piel. Vamos a ir quitando la piel de la morcilla. Puedo dejar el queso aquí por ahora, ¿vale? Ok. Si yo le podría haber estado ayudando aquí. Que no me preocupe, ¿no? No. Y esto en nuestros supermercados podemos adquirirlo, ¿eh? No hay excusas como para no comer rico, ¿vale? En nuestros mercados hay morcilla. Nuestros supermercados. ¿A usted le gusta la morcilla, señor? Sí. ¿A usted le gusta la morcilla blanca? Sí. ¿La morcilla blanca? ¿La morcilla blanca? Sí. Ah, sí. Porque yo sé que los musulmanes no comen cerdo, ¿no? No comen cerdo. Pero así, así que se mezcló. Ya. Bueno, es la religión de ustedes, ¿eh? Y eso se respeta. Se respeta. Aunque hay gente que aún no siendo musulmana no le gusta el cerdo. Hay una sensación que tú no vas a tener ni tocar nada de cerdo. ¿No? No, no toca nada. Pero cuando tú tienes un trabajo como este que eres chef. Por eso te quería decir que van a aprender, pero no vas a tocar ni hacer nada de cerdo. O hay que tú vas a ver que hay que tú vas a ver ni nada de alcohol. Hay que estar aquí. Como se dice, yo todo lo que no sabe es así, yo digo que hay un musulman moderno, como nosotros. ¿Musulman moderno, no? ¿Musulman moderno? ¿A que sí? Sí. ¿Musulman moderno? Si vamos a coger cuatro restaurantes, un cerdo, yo creo que vamos a ver todo el día. El resto será con todo. La verdad que sí. Eso sí. Es que para ser chef y llevar un restaurante tienes que preparar comida variada. Ah, ¿var? Variada. Si tú dices que no preparo eso aquí y tal y no sé qué, habrá gente que no vendrá a comer. Ok, hay restaurantes que ellos te dicen musulman, pero ahí te venden todo y cuando viene pide lo que saben que no pueden comer. Ya. La cocina. A mí me encanta la chuleta de cerdos, así que si no la preparan yo no voy a ir a ese restaurante. ¿Ya ves? Ok, aquí vamos quitándole la piel a la morcilla que nos falta poco mientras ya casi están listas nuestras verduras. Las verduras. Ya casi nuestra verdura está lista. Y después vamos a gratinar y al horno unos 20-25 minutos, ¿no, Yao? Y estará listo para zampar. Aprendan desde casa. Papel, bolígrafo o yo siempre digo mejor cuaderno. Así tienes los apuntes del día a día como yo. Y yo aprovecho en preparar algo en el fin de semana. De lo que aprendemos entre semana, pues el fin de semana elijo un plato, preparo y bien. Ok. Vamos terminando. Nos quedan dos. Ya que el señor Yao no quiere que le eche una mano. Yo aquí charlando. Yao, ahora hace mucho sol. Mucho calor. Es excesivo. Yo creo que lo que se está diciendo que el calentamiento global nos está afectando a todos. Y hay quien me dice que nosotros nos quejamos aquí en países como en Senegal. Es lo que me han contado. Incluso en Bata. Dicen que en Bata hace mucho sol. Yo no he tenido la copa de... De África. De África. Lo que ha pasado es que en cada tres minutos la gente debe correr en posada para allá a tomar agua. Porque es demasiado calor. Demasiado, demasiado. Y ya no se va a decir que el tiempo puede cambiar más la lluvia que está cayendo. Uf, aún nos queda rato para la lluvia. Bueno, marzo, abril. Veamos. Porque de verdad el sol es bueno, pero estamos asándonos poco a poco. Pero aquí en esta cocina uno está a gustillo y viene. Porque Yao incluso ahora ya ha implementado poner un aire. Y ya no hace tanto calor aquí. Porque mi hija se está quejando, está llogando todos los días. ¿Del calor? El calor. No puede importar. Es que había demasiado calor ya hoy. Bueno. ¿Listo? Sí. Bueno, despejamos esto. Vamos a terminar. Ok. Estamos terminando poco a poco, ¿eh? Sí. Vamos a gratinar y después al horno unos 20 o 25 minutos y ya tendremos listo nuestra morcilla gratinada. Este tomate, ¿lo has preparado tú aquí? Sí. Aquí Yao prepara su pasta, prepara su tomate, su picante. Aquí Yao prepara tantas cosas. Hay muchas cosas que él no va a comprar ya así de lleno. No. No va a comprar latas de tomate. Así es. Y nada mejor como lo natural. Porque este tomate está bien natural y es mejor que lo que ya viene envasado. Añadidos, ¿no? Vas a ver. Eso sí que es cierto. Siempre que podamos comer lo natural, lo fresco, mil veces mejor para nuestra salud también. Muy bien. La leche de coco. ¿Y cuándo vamos a echar la mostaza y la sal? No se preocupa, yo lo ponía todo esto y luego vamos a dar, para ver, la cantidad de... Solo a necesitar un poco de sabor. Ajá. Porque este está un poco salado. Sí. Para eso yo estoy poniendo la leche y el tomate para que se reduce un poco su... Su sal. Su sal. Ok, perfecto. Se falta para echar la tienda. Muy bien. Vamos avanzando. En nada tenemos listo nuestro sofrito. Hemos mezclado todo. Como ya saben, hemos puesto ahí cebolla, ajo, pimiento verde, berenjenas y el tomate. Perfecto. Y ahora en cuanto esté, vamos a gratinar y al horno. Y ahora en cuanto esté listo, vamos a gratinar y al horno. Perfecto. Suficiente. Ya casi está listo. En un rato gratinamos y al horno. Sí. Vamos a removerlo un poco. Ok. Pero la morcilla blanca también es cerdo, ¿no? Sí. Casi todo el día es cerdo. ¿Y te gusta la morcilla blanca? Por eso te digo cuándo, porque... Tú sabes que... Ay, ay, ay. Yo nacido con una familia católica. Sí. Pero tú sabes que con el tiempo cada uno busca... Cada uno ha cambiado para ir. ¿Cuántos años llevas ya siendo musulman? Desde 90 y... Wow, mucho tiempo. 95 o 94 años. Muchos años ya. Sí, 8 años. Wow. Pero cada uno sabe con la patita. Así es. Yo, todo el día, yo estoy aquí. Entonces, Dios sabe que Dios lo tiene en el corazón. Así es. Es lo importante, es que la religión se lleve en el corazón. Es lo que digo yo siempre. Porque hay gente que dice una cosa y al final hace otra. Así que, pues nada, seguimos aquí con nuestro gratinado. Que nada vamos a acabar, ¿eh? Eso ya cuando vaya al horno en unos 25 minutos sale. Y listo para servir y degustar. ¿Ya está listo? Sí. Perfecto. Muy bien. Ok. Muy bien. Y le echaremos el queso ahora. Ahora. Perfecto. Esto está genial. Vamos a ayudar a Yao. Porque vamos a limpiar un poco. Vamos a limpiar un poquito. Vamos a ayudar a Yao. O sea, no hace falta removerlo todo, ¿no? Mezclarlo todo así, no. Ah, ok. Se va a elevar. Ah, guau, qué bien. Listo. Perfecto, señores. Perfecto. Ok, horno, horno, listo. Echamos nuestro queso. Este es queso... Emental. 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 Ah, queso emental. Yo quería decir parmesano. No, parmesano es más seco que eso. Ok. Pero en el supermercado vienen con los nombres puestos, ¿no? Caraqueso. Caraqueso, ¿no? Ah, ok. Porque ya quería decir yo que al final... Porque yo sabía que caraqueso tiene su plato. Sí, sí. Tú no puedes coger parmesano para allá hacer donde no debes. Un gratinado como ese, ¿no? Ok. Muy bien. Genial. Señores, al horno 20 o 25 minutos. No más, ¿no? Ya, no más. No más. 20 o 25 minutos y estamos de vuelta para ver cómo ha quedado este plato y degustar. Bueno, 25 minutos ya. Bueno, ya. Listo, ¿no? Vamos a ver. Y nuestro... Nuestra morcilla gratinada. Y nada, ya está. Ya se va. Se va. Excelente, señores. En su punto. En su punto. ¿Ya ven? 25 minutos en el horno y tenemos ya nuestra morcilla gratinada con verduras de la isla y leche de coco. De coco. Pero el problema es que tú vas a comer caliente. Sí. Si no, lo debemos a dejar que se enfríe un poco y así se coge. Se encoge. Ah, ok. Para que se pongamos a coccionarlo, a cortarlo. Ok. Ahora está más caliente, un poco blanda y vamos a tentar. Vale. Sí, tú vas a... Vamos a comerlo calentito. Pero después en casa lo pueden dejar a enfriar y después servir. Perfecto. Tiene buena pinta, ¿eh? El queso fundido siempre da su buen toque a la comida. Perfecto. Tenemos ya nuestro molde listo. Esto tiene una pinta, señores. Y tiene un aroma que desprende. Guau. Ok. Un buen aroma que desprende por aquí. Perfecto. Y el que no tenga un molde en casa como este, ¿cómo lo puede hacer? Ah, eso te ha dicho que voy a dejar un poco que... Y después lo sacas así, tal cual. Sí. Ah, ok. Se va a encoger y podrás quitarlo a trocitos, ¿no? Sí, a trocitos. Perfecto. Bueno, vamos a poner que lechuga, ¿no? Ok. Ya, como lo has dicho, esto es un plato completo. No hace falta nada de arroz, ni pan, ni plátano, ni nada, 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 nada. Un poco de salsa, vinagreta. Perfecto. Casera. Casera, ¿no? Sí, es que Yao prepara todo lo suyo aquí. Muy bien. Listo, señores. Ahí tenemos nuestra morcia gratinada con verduras de la isla y leche de coco. ¿Qué queda? Pues vamos a degustar, vamos a probar cómo ha quedado este plato. Con el aroma que desprende y este modo de elaborar que hemos visto aquí, que Yao ha mantenido la calma y estas ganas de hacerlo bien. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Yao, vamos a despedirnos, ¿no? Como siempre. Es un placer estar aquí en tu cocina, de verdad. O sea, hay que seguir recibiéndonos con mucho amor, dando cariño a tu gente, ayudando a aprender a los muchachos. Yo te he dicho que estoy contento de tener este programa con la radio televisión. Haz un gasto que no te falta. Estar aquí siempre para ayudarme mucho, para hacer mi felicidad a mis hermanos, hermanas que yo quería mucho aquí, ya con tantos años que estoy haciendo aquí. Yo también decir mañana que no, gracias a Mes. Tengo mi restaurante. Gracias a Mes. He aprendido esto, sí. Así, te decía siempre gracias a Songa. Así es, gracias a Songa, gracias a Magno Suite y gracias a ustedes por seguir el programa. Vamos a degustar, nos vemos al ratito. Chao, Yao. Vale, a la próxima. A la próxima. A la próxima. Sí. Pues vamos a probar cómo ha quedado nuestra morcía gratinada con verduras de la isla y leche de coco. A ver cómo ha quedado esto. Vamos a probar. Un poquito así. Un poquito más. Tenemos aquí un poco de ensalada para acompañar. Si no sabes dónde queda Magno Suite, pues viniendo por Riesa, carretera de aeropuerto, la primera entrada de paraíso, todo recto y a mano derecha, verás el gran cartel que pone Magno Suite. Ven aquí, disfruta de un plato como este. Y si puedes prepararlo desde casa, bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo me quedo aquí disfrutando de esto que está riquísimo. Chao, adiós, bye, bye. Chao, adiós, bye, bye. Gracias por ver el video.